Muy bien su inglés, muy bien ahí. Ya huele a viernes. Eso. Bueno, mire, llegamos el momento de ponernos creativos. Y usted, señor, señora, no sabe qué va a ser de comer esta tarde, que luego nos anda empatando ideas. Pues aquí nuestro chef estrella nos va a dar la solución. Nuestro doctor. No, no, doctor Franco, no te creas. Doctor Franco, también soy doctor. Así es, en sus tiempos libres. Porque su comida cura. Ah, no, exactamente. Yo un poquito de todo, hasta P.D.J., este, P.D.Portista. ¿Ah, sí? Hombre, tengo una historia así muy larga. Oye, pues mientras nos cocinan, nos cuentas, ¿no? ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Vamos a preparar un, como dijo aquí mi amigo, mi colega, Lázaro Lozano, vamos a hacer fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? Muy bien su inglés. Para que entiendan, pescado y papas. Ah, no, pues así sí. Pescado y papas, así es. Oye, ¿qué vamos a necesitar para esta receta, Chef? Mira, vamos a necesitar lo que son aquí, tenemos lo que son alcaparras. Si no conseguimos alcaparras, ajá, ¿cómo conseguimos? Pensé que eran chicharos. Pensé que eran chicharos. Chicharos. No, son alcaparras. Incluso, si no consigues alcaparras, pues lo puedes cambiar por pepinillos. Ah, muy bien. Ok, adelante. Tenemos lo que es la mayonesa, tenemos lo que es el cebollín ya picadito, harina, nuestro pescado, papas francesas, nuestro fish. Nuestro fish y nuestros chips. Nuestro fish y nuestros chips. Agua mineral y el agua mineral lo puedes cambiar también por una cerveza oscura. ¿Y luego no la tomaste o cómo? Yo la traía, pues aquí la traía, pero me la tomé en el camino. Y lo que es sal y es como un sazonador de pescado. Y aquí tenemos lo que es ya la mezcla, pero ahorita vamos a mencionar cómo hacernos la mezcla para el fish and chips. ¿Tú nos dices si quieres que te ayudemos en algo, chef? Sí, 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 mira. Así como tú estás del lado derecho y estás de lado izquierdo, yo estoy en medio, yo no creo que no va a hacer nada. Tú vas a hacer las papas francesas, amigo. Ok, está bien. Y ahí te va a hacer. ¿Sí? Yo nomás voy a ver. Voy a dirigir. Tú diriges. Pero voy a gritar, ¿eh? Voy a gritar. Oído, chef. Voy a gritar. Oído, chef. Sí, sí. Ah, va. Oído. Dame la orden, dame la orden. Las papas francesas. Ajá. Esas. No se te van a quemar, por favor. Oye, no. Porque no traje más, no traje más, ¿eh? Ok, ok. Esas las todas. Oído, chef. Oído, chef. No las queremos quemaditas. Ahí está. Ahí está. Bien. Ya te encargas a ir de las papas, amigo. Ok. Ahí las puedes, ¿eh? Sí, súper. Sí, yo aquí me encargo de las papas, así no se van a quemar. Ya tenemos un sartén con abundante aceite de... A ver, con este pasito ahí. ¿Dos, dos? ¡Eh! 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 Sí, me encargo de la gente cocinando con amor todo lo que hablas de esto. Sí. Vamos a ver más delicioso. Ya me dijo el doctor muy en serio. El doctor Franco. El doctor Franco. ¡Ja, ja, ja! A mí me dijo el doctor Franco. ¡Ja, ja, ja! Está bien. Este, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, ya mencionamos lo que es el sartén con abundante aceite para hacer el pescado. Sí. ¿Cómo hicimos la mezcla? Ok. De esta mezcla hicimos lo que es una taza de harina, harina regular. Harina regular. Así es, utilizamos lo que son, yo creo que unos 300 o 400 mililitros de lo que es agua mineral. A ver, aquí con el agua mineral, ¿tiene que tener así como que bastante gas? Sí. ¿Sí tiene que ver eso? Sí, bastante. Ok. Si no lo haríamos con agua regular, pero no saldría como es la textura que va a salir. Claro, si no tiene gas, sin agua natural. Yo le recomiendo, como mencioné ahorita, con cerveza, por la levadura que tiene. Eso le ayuda un poquito a la consistencia. Así es. Ok, muy bien. Agregamos esto, lo que es sal y lo que es el sazonador. Hacemos una mezcla y va a quedar este tipo de textura. Ah, qué rico. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? Yo no le moví. Yo aquí ya claro. Te cargué las papas y mira. Yo creo que no traje huevos. Era para que no se lo puedan quemar. Pues no, pues ya se me hacía agua. Le vaqué para que no se me quemara. Ok. Vamos a ver esto. No se cae, no le moví. Lo vamos a ingresar. Cuidadito con el aceite, eh, cuidado. Vamos a ponerlo. Este ya lo guardamos. ¿Cómo te dijo? El globito. El globito. Muy bien. El globito. Y así lo ponemos en mi oficina, ¿va? Tiene que estar el aceite muy caliente para que no se vaya a caer lo que es la textura. A mi empresa me hace. Vale. Chale, chale, chale. ¿De qué mezclamos? Oye, chef, entonces contándonos sobre tu trayectoria, dices que has hecho muchas cosas. ¿Qué DJ? ¿De doctor o de chef? ¿De doctor o de chef? No, primero vamos a empezar por lo del DJ. Jugaba al doctorcito. Ah, el DJ. ¿Sabes qué? Fui muy aventurero. ¿Sí? Me la pasé, yo creo que me salí de mi casa, más bien fui independiente desde los 18, 19 años. En cuanto terminé la preparatoria, me fui a vivir solo. Ok, dijiste, adiós y muchas gracias. Sí, goodbye. ¿Qué? Muchas cosas. Viajé demasiado también, ¿verdad? Obviamente me interesara la cocina, pero antes aquí en Ciudad Juárez no estaba la licenciatura aún, entonces pues hice cosas, me puse de DJ, igual de cocinero, este, pues muchas cosas, ¿no? Hasta de stripper ahí me lamentaba. ¿De nada, doctor? Sí, ya llegaba para esa pregunta. Oye, pues qué, hay que sacar dinero. Ya saco la profesión más y por la noche soy stripper. Por la noche soy stripper. Y ahí es donde se viste, doctor, se pone bata. Bailo y luego te quedas con hambre y ya, tú cocino y ya. Eso. Tienes de todo, chico. Por comida no paramos, ¿verdad? Por comida no paramos. Tienes que estar bien, bien bañadita, ¿ok? Ok, bien bañadito. Ya está muy caliente esto, ahora sí vamos a bajarle un poquito porque está muy caliente. Y ahora si no se nos vaya a quemar. Ahora si no se nos vaya a quemar. ¿Cómo van las papas, amigo? Bien, pues aquí las estoy viendo. De aquí las veo. De aquí las veo y están muy bien. Oigan, pues también me siente cuando uno viene a platicar nada más aquí con los que están cocinando. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Ah, ¿te quieres ayudar? Viene a ayudar, ella también quiere participar, que pongas aquí en su sazón. No, pues ya, ahorita todo en platas. Bueno, vamos. Y pruebas y degustas. Que ahorita pruebas. No, yo también quiero probar, a ver qué tal me van a quedar estos topos. Ah, ok. ¿Sabes si quieres más ayudar? Vamos a hacer lo que es el aderezo o lo que es la salsa tátara, ¿va? Ok. ¿Salsa tátara? Salsa tátara. Ándale. Tátara, tátara. He escuchado mucho de esa, pero nunca la he probado en la vida. Ah, pues aquí vas a saber cómo se prepara y pues más que nada el saborcito. Aquí tenemos lo que es, ¿qué? Mayonesa en la vaina. Aquí tenemos lo que es mayonesa. Vamos a agregar lo que son las alcaparras. ¿Así con todo y caldito? Sí, con todo y juguito. Ok, va. Y si quieres con la cuchara, agarra un poquito más. Sí, con la cucharadita. Aquí tienes que ensuciar. Va. ¿Todas o no? No, no, más una cucharadita. ¿Así? Alcaparras. Alcaparras. ¿Qué más? Vamos a agregar un poquito de cebollín. Alcaparras. Ok. Lo que vamos a dejar también el último para el emplatado. Muy bien. Sí. Y luego agregamos lo que es sal. La sal al... Ahora sí que al gusto. Ahora sí que al gusto. Así es. Sí, va. Alguien se está hablando mal o bien de mí porque mi oído se empezó. Te está sumando, ¿verdad? Te está sumando. Sí, bastante. Ándale. A ver, ¿quién está hablando mal de mi casita? Los camarógrafos. Los camarógrafos. A ver, a ver. Oye, chef, ahorita que dijiste lo de... Que estudiaste lo de gastronomía, pero dijiste que era muy nueva. O sea, ¿qué tantos años tendrá aquí en la ciudad? Yo... ¿Qué sé, mamá? Yo creo que empezó hace unos ocho años aproximadamente la carrera, la licenciatura. Ok. Porque yo me gradué hace... A ver, tengo 26 años. Vamos a ver. Déjame hacer cuentas. Oye, ¿te quieren sacarle allá atrás, eh? Vamos a ver, amigo. Haciendo cuentas. Ah, se van a checar la matrícula, amigo, eh. Con eso que vino la doctora, ¿que ya la puedes checar? No, me van a multar, eh. Vamos a ver si es cierto que tiene la cédula. Oye, mira qué bonito el pan estaba agarrote. Sí, ya quedó así doradito. ¿Sí? Esto está rápido, eh. Lo que se ha pescado en este tipo de cohesión. Sí, es muy rápido porque el aceite está muy caliente. Sí. Este, el pescado, pues, en cinco, ocho minutos ya lo tenemos listo, ¿verdad? Aquí ya tengo mi aderezo también, chef. ¿Cómo lo ves? Sí, está todavía bastante, ma. Tú vale, tú vale. ¿Ya está todo arriba? Ya está todo. Ya está, es lo máximo. Está todo subido. Ya no. Está todo subido. Está todo subido. Ya nada más esperamos. Vamos a echarle sal ahí de una vez. Ok. Y vos se le echa al final, pero. Oye, también para las papitas fritas, pues, tiene que llevar bastante aceitito, ¿verdad? Sí, aceitito para que esté rápido y no quede en esto, lo que son, pues, la textura aguadita, ¿verdad? Sí, también le vas a echar sal al final. Queda flojito. Yo creo que no tanto porque se va a quedar muy salado todo, amigo. Sí, va a quedar muy salado. En este plato vamos a agregar lo que es la servilleta para ahorita poner el pescadito. Para que absorba la grasita. Para que absorba la grasita. Para quitarle un poquito. Un poquito, porque lo rico es la grasita. La grasa, claro. Es lo que sabe bueno, es lo sabroso. Eres de mi escuela, chef, porque también cuando estoy cocinando me gusta primero pasarlo a una servilletita para que absorba bien toda la grasita y luego ya. Sí, sí. Si no, así no va a saber mucho aceite. Ándale, sí. Exacto. Mira nada más, qué bonito. Qué belleza. Sale unas dos vueltas más y ya queda listo. Unas vueltecitas más. Mientras nos aventamos un pasecito de los tubios. Un pasecito, un bailecito. Un bailecito. Un bailecito. Porque luego, luego. Váil, 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 váil. Se sienta que siempre se lo hagan. No, también es fin de semana, pero que se sienta desde ahorita. ¿Qué culpa tiene miércoles que parezca viernes? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, qué culpa tiene miércoles que parezca viernes. Hoy, fiesta. ¡Eso! Pues sí, oye, porque si hay gente que hace salir lunes. Sí, y aparte hay mucha gente que también descansa en el ombliguito de semana. Ándale. O sea, hay gente que tiene que estar saludable. Claro. Es dependiendo, ¿verdad? Así es que tú haces tu fiesta como mejor te convenga. El día de la semana que sea. El día que tú quieras es tu fiesta. No, tienes que esperar el fin de semana. No, no, no. Tú te puedes hacer feliz y ahorita te puedes ir a, ya sabes. Ya sabes a dónde tú quieres. A dónde tú quieras, ¿verdad? Ya te puedes ir de ahorita. No necesitas que llegue el día de cita. Oye, entonces, ¿qué? Ahí en cita tu familia, pues mira qué mejor opción. Sí, ándale. Con unas, ay, con unas heladas. No, chef. Chef, no, no, no. Aquí pura limonadita. Todavía no canta el ángel. Con agua mineral. Después del ángel. Ya. Después del ángel. Todo está permitido, ¿sí? Bueno, pues sí. Hasta que llegue el Badalobarriz. Oye, ahorita estaba ahí en una tienda. Este, yo creo que eran las nueve de la mañana, no hay media. Había una fila de señores que estaban comprando sus cervezotas. ¿A poco sí? ¿Ya tan tempranito? Era las diez de la mañana. ¿En serio? Bueno, pues es que mucha gente que... ¿Y eso que se le iban a curar, no? Sí, es lo que te iba a decir. Probablemente se la pasaron un día ayer. A curar o a empezar, no sé, pero... A curar o a empezar. O a lo mejor era para la levadura, para la mezcla del... Es que ya está bien. Se estaban preparando para tu receta, yo. Yo pensando mal. Eso lo que usted sabe. Claro. Ellos dijeron, va a quedar mejor con la levadura. Sí. Y te voy a decir que hay muchas personas que les gusta mucho marinar cierto tipo de comida, pues obviamente corta. Sí, pues la carnita. Es la carne. La carnita, por ejemplo, se suena con cerveza y sabe muy buena. Le echas poquito y luego ya, pues, ni modo que no te la tomes. Ni modo que la dejes ahí solita, abierta y la tiras con obra. Eso no se hace. Eso no se hace. A mí me señaló que la comida no se desperdicia. No se desperdicia. Pero bueno, yo no sé esas cosas, pero yo no... Oye, las papitas que ya van agarrando consistencia, ¿no? Ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ya nada más es lo que falta, ¿verdad? Y luego emplatar. Nomás las papas, amigo. Vale. Estamos sobrándote las papas. ¿Tiempo regular de las papas para la cocción? Pues de salida en 10 minutos, nada más que yo creo que no estaba muy caliente el aceite. Tiene que estar bien caliente el aceite, ¿verdad? Ok. No es mi culpa. Ahora resulta que yo controlo el fuego, ¿no? Pues tu culpa, compañero. Yo te cargué las papas. Le bajo, dice por allá. No, no, yo no controlo el aceite en el fuego. No, pues ya, ya, ahí va ya. ¿Cómo le hacemos para que caliente más rápido? Ya, ya la llevamos, se gane. Súplele. Va, haz un bailecito para que se caliente más. Si no pongas un baile, que pongas un baile. Una canción, pero una canción. ¿Una canción padre? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Pide la piel a la piel. Te levanta el ánimo. Que vean mi personalidad para ver qué canción me quedaría a mí para bailar. Ah. ¿Tú? ¿Tú? Escucha. ¿Cómo que sí? No, amigo, no eres de eso. ¿Qué? Yo creo más. ¿Cómo que más? ¿Ya? ¿Ya? ¿No está en el tono? ¿Sabes? Pues igual las baila, oye. No es su género, pero igual lo baila. Oye, mira, 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 ya está un problema. ¿Qué música te gusta, oye, por cierto? Son las dos nevitas las que yo ando buscando. Un poco de todo, un poco de todo, pero ahorita en este ambiente, como estamos ahorita, algo así como muy sensual. Sensual. ¿Sensual? ¿Sensual? ¿Suave de Luis Miguel? No, algo más sensual. ¿Algo más sensual todavía? ¿Algo más sensual todavía? Así como la de Pasti Boys. Sensual, un movimiento sensual. ¿Eso? Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. No, más sensual. Más sensual todavía. Más sensual. No, yo creo que a mi chef esta mañana sea una romántica. ¡Hasta romántico! Ay, ¿quién sabe de mi café? ¿Algo le sabe de mi café? ¿Qué es el café que tomé? No, todavía no es tu turno de stripper, amigo. Todavía no empieza. Es hasta la hora. Yo pensaría que te gustaría como tipo el robo, algo así. Sí, yo también tengo caras. A mí me gusta mucho la música clásica, me gusta la trova, me gusta la ranchera, pero las de antes, no tanto las de antes, no siento el actualizado. De tiempo atrás. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer? ¿Me gustan las cumbias? ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Sí? ¿La salsa? ¿De repente si ameritas? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estás bailando salsa? Música, por favor. Música, por favor. Ándale, pues. No, pues las papas no mandan a estar. Oye, ¿para cuándo? No, cualquier persona sabe bailar salsa. No, es muy complicado. No te creas, amiga. Y él sabe bailar y hacer salsa. Más bien, más bien se hace el salsa que bailar salsa. No. ¿Y lo tapamos o qué? ¿Ok? Sí, sí, sí. ¿Va? Bueno, eso va a estar más rápido, ¿no? Esperemos, amigo. A la pihuita. A la pihuita. ¿Por qué te tapas y estén haciendo el hogar? A la pihuita, sí, sí, sí. Este viernes, cinco veces. ¿Qué vas a hacer, amigo? Tú vas a salir anoche, pero... ¿Y de comer? ¿Y de comer? ¿Y de viernes? Tú preguntaste, ellos te respondieron. Todo para ti. No, es algo de macho sensual. No, macho, macho, men. Me estoy diciendo que va a ser el viernes, te voy a preparar el viernes. ¿Qué vas a preparar? O sea, adivinen, cuando quedan uno, no, sí te adivinen porque va a estar muy difícil. Pues sí. Sí, van a tener muchas opciones. ¿Hasta hamburguesitas por ser viernes? A veces es muy mexicano, muy mexicano tradicional. ¿Una punta sala mexicana? Un guisado, vamos a hacer un guisado. Un guisado. Un guisado es un bistec a la mexicana con sus arrocitos, con sus frijolitos, sus totopos, todo así bien sabido. Una comida corrida, me chavientes. Sí, una comida corrida. ¿Portillas de maíz? Ah, aquí. ¿También de maíz lo vas a hacer? Ah, bueno. ¿Maíz o harina? Ya, eso es un compromiso. No, de maíz, de maíz, de maíz. ¿De maíz? Sí, es mejor de maíz. ¿Eso te gusta? Ah, mira, eso. O no, pero ya empezó a verlo bien. Ah, ¿no es así? Sí, eso es así. No, pero todavía no va, todavía no va. Es que no lo escuchábamos bien, tú, por eso, por eso. Es que es así. Ah, ándale, eso. Es Y, M, C, O. ¿Ok? Y, M, C, O. ¿Ok? Ahora sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí. ¿Se mueve la movilidad? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va el pasito, ahí va el pasito. ¡Ay, qué bueno se puso acá, eh! Vamos, vamos con la pancita. Oye, vamos con la pancita. Ahora ya va, ahora ya va, ahora ya va. Vamos a ver. Es que cocinando con un chiquita, amor, resumo todo. Vamos con el chiquis. Esa es de las aves, ¿no? Váile, váile. Qué loco lo traené. ¡Eh, chiquis, vente! ¡Mentan las chiquis! ¡Es un momento! ¡Ah, dale! ¡Mérense a la chiquis! ¡Esta! ¡Cuidado! ¡Esta es la chiquis! ¡Esta es la chiquis! ¡Esta es la chiquis! ¡Se ha salvo! ¡Ah, déjame! ¡Esta chiquis! Ya hicimos el cardio de la mañana El cardio de la mañana Ya no vamos a ir al gimnasio más tarde Con eso Ya estamos sudando Estuvo muy bueno Papá, ¿no parece viernes? Sí parece viernes, de hecho Creo que tenemos más energía que los viernes ahorita ¿Cómo ven las papas, Jeff? No, chavo A ver ¿Qué no? No, chavo Van bien, ¿verdad que van bien? No, a veces falta bastante Ya está, ya está Súbele No, sí Pues mira, yo ya estoy lista Sí, bueno Yo estoy lista No te quedo ya, vamos a servir Va Ok, va Aguarte el sartén Sí, sí Pero de ese lado Esa Amiga Esa Vamos a poner acá el fish Muy bien Oye, va a ser fish sin chips Porque no estuvieron No, si están ya Ah, sí Nada más aquí las ponemos Para escurrir un poco Un poquito, ajá Aquí le vamos a agregar lo que es la sal ¿Le vas a poner más hoy? O así Pues así me lo pones muchas veces ¿No? Entonces otro poquito Va Es que me dejaron Con el ritmo Con el ritmo Bueno Aquí lo ponemos Te hizo lo que se pudo Ahora sí Muy bien Vamos a tratar de este lado Aquí creo que es el costadito Dale Tipamos la tabla ¿Viva? ¿Viva? Acá está Y ponemos la tapa Casi terminamos, ¿verdad? Primero ponemos la patita ¿La patita? Ok Moviendo el... El hombrito El hombrito El hombrito Ah, pero sé que el ombligo El ombligo El ombligo El que me hace que ni derrubes, amigo El pregunta Mira ese, ¿verdad? Sí Los que le hacen así Sí, el que le hace así Ay, no Ah, te mueven la pancita En las playas, en Acapulco Ahí, bueno, antes Ya no sé si lo sigan haciendo Pero ahí te mueven la pancita Por un pesito ¿No? Sí, sí, sí Por cinco pesitos Te mueven la pancita Sí, yo creo que ya subió la tarifa Sí, ahorita ya están más caros Ve nada más, compañero Para cuando quieras Una cita romántica Mira nada más No, ya se acabaron Las citas románticas ¿Qué pasó? No, ya se acabaron Las citas románticas No creo que a ti se acabó Ya no hay citas románticas Ya, se terminó No creemos, ¿verdad, señora? Que se le acaben Las citas románticas Ya no hay, había, se terminó Ya, de plano Sí, de plano Ya no hay Bueno, pues nosotros Nos quedamos con el platillo ¿Puedes ser? Sí, pues sí Oye, pero, pues ¿Puedo salir con citas de amigos? Ah, sí, claro Sí ¿Para un día que nos invites a comer? Sí Ay, no, yo no voy a cocinar O sea, voy a invitar al chef Para que él cocine No Y luego ya tú y yo comemos Te van de tapas de cocina Pues sí, oye Ya estoy acostumbrada Muy bien Ya podemos degustar Este hermoso platillo Este riquísimo Lo que me gusta De cebollín Mira nada más Qué hermosa imagen Le da todo esto Sí, gracias Yo siempre te chuleo Los platillos Me gusta mucho Como los dejas Gracias, gracias Están muy bien decorados Se ve muy antojables Siempre Así da ganas de probarlos Exacto Siempre dices que de la vista Nace el amor Por supuesto Te presto mi cuchillito Para que pruebes A ver Voy a probar, bailando Señora Va por usted ¿Qué tal? ¿Qué tal, Janeth? ¡Súper! Danos su opinión Muy rico, ¿verdad? Muy caliente Voy a probar primero una copita Adelante, compañero ¿Qué tal? ¿Rico? Bueno Con el aderezo Chef Qué bárbaro Como siempre 10 de 10 10 de 10 ¿Sí o no? 10 de 10 Definitivamente Buenísimo Fish and Chips Ahí en Cajita Ya saben cómo lo fueron Para este miércoles Ombliguito de semana Ahí en Cajita Así es Por si lo quieren hacer Pues ahí va a estar apareciendo La receta En las redes sociales Claro O directamente Si tiene alguna duda Contacta al chef Pues sí, oye Que te mandan ahí un mensajito De oye Me faltó este paso Que iba aquí Si en noche Sí me lo mandan Y contesto Bueno, muchas gracias Oye Chef ¿Vuelves el viernes? Este viernes Venimos con una comida Platillo mexicano Platillo mexicano Ok, casi, casi comida corrida Ándale Sí Bueno